Don José Enrique, le voy a leer la siguiente noticia. Dice Bruselas, pregunta a España, por las subvenciones aviones para destruir nubes con yoduro de plata. Está preguntando Bruselas cómo se está financiando todo esto. Y todo esto viene porque, bueno, ha habido un programa de televisión, de Iker Jiménez, que ha hablado de las estelas químicas y, bueno, al parecer ha levantado muchas ampollas. Yo, la verdad que aquí no podemos afirmar nada, ni una cosa ni la otra, porque por un lado dicen que son productos que están echando al cielo para romper directamente las nubes y que no lluevan. Eso es verdad que está demostrado, que se ha utilizado. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Pekín se realizó, directamente el Instituto de Meteorología ha dicho que sí, hay países que utilizan medios para manipular el clima, pero yo quiero ir poniéndoles imágenes, imágenes para que los telespectadores vayan hablando y luego usted, que es un experto, nos diga su opinión. Vamos a poner el primer vídeo, amigos, pongan el primer vídeo de esas estelas químicas y luego hablaremos con don Enrique. Ahí lo tenemos, primer vídeo, es curioso, parece donde los, directamente todos los aviones van en formación, cosa que es muy difícil de ver, ¿no? A no ser que estén haciendo algún tipo, lanzando algo en el cielo. Vamos a, pónganos el siguiente vídeo. A ver, el siguiente, compañeros. Ahí lo tenemos. ¿Cómo está el cielo? Pues que parece que está cortado por los aviones. La verdad que, bueno, dejan el cielo como si fuera, pues, un auténtico autopista. Y luego ahí tenemos otro vídeo que nos han mandado desde Alicante. Y señor José Enrique de Tomás, ahora ya estamos con usted. ¿Qué opina usted de todo esto que está pasando? Bueno, ¿es condensación de los aviones o son aviones echando productos, pues, por ejemplo, para que no llueva o para romper nubes? ¿Qué puede ser esto? Vamos a ver, yo creo que la cosa está clara, pero clara, meridianamente clara, por varias razones, para el que así lo quiera ver. Vamos a ver, primero, la propia AEMED ha admitido que en España hay manipulación del clima desde hace un montón de años. Pero bueno, eso es información de la AEMED. Pero es que luego hay otros datos, otros datos, y cuidado, no solamente se hace, no solamente, digamos, se esparcen estos productos para disolver las nubes, sino también para crearlas, para generarlas. O sea, ya se habla de la siembra de nubes. Pero, ¿qué están echando? Pues, a mí hay otros productos que me preocupan más, que los estén echando, y que no hay otra. Es que no puede ser más que los estén echando de una manera deliberada. ¿Por qué? Porque en el monte Shasta, que en Estados Unidos, es uno de los montes, bueno, pues, donde la naturaleza es más crístina, pues, se han hecho mediciones en el suelo de contenido en aluminio. Y ha salido un contenido en aluminio de hasta 63.000 partes por millón de aluminio. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que deliberadamente se ha vertido desde el aire. Porque el aluminio no se presenta así en la naturaleza, tal y como se está encontrando en el monte Shasta. Si a eso le sumamos, que, bueno, pues, desde, iba a decir por tierra, mar y aire, ¿no? Pero desde el cielo y aquí desde la tierra, pues, se ha actuado y se sigue actuando sobre las nubes. Pues, uno es para destruirlas, para evitar que llueva, que es lo que yo creo que más daño nos hace. Entonces, intentan muchas veces evitar que haya granizo. Pero es que lo que ocurre es que se dispersa la nube y directamente se elimina toda posibilidad de lluvia. En otros lugares más áridos, en Arabia Saudí, se están sembrando nubes. Se están sembrando nubes y se están incluso creando zonas de cultivo, zonas de huerta. Aquí, pues, por la razón que sea, y vuelvo un poco a lo que decía cuando el tema de las presas. A mí me da la sensación que, en fin, esto es deliberado. Esto es deliberado para llevar a España a la ruina. Darle siempre la impresión de que se esté haciendo lo que una vez dijo el infausto y nunca bien ponderado, porque nunca se le puede ponderar bien, señor Zapatero, cuando al principio de la crisis, que él se negaba a llamar crisis, le llamaba desaceleración acelerada o aceleración desacelerada, yo no sé qué eufemismo gastaba, pero dijo que lo de la crisis podría venir muy bien, porque España podría ser un inmenso laboratorio sociológico para comprobar lo que una crisis así puede hacer con una población. A mí me da la sensación de que están haciendo lo mismo. No solo en España, están en España porque están, de alguna manera, y yo estoy convencido de que se está impidiendo el régimen normal de las lluvias, pero en otros sitios, como por ejemplo en Inglaterra, en Irlanda, en Países Bajos, que se está restringiendo la producción vegetal, la producción de alimentos de origen vegetal. Entonces, que por qué al mismo tiempo se está potenciando en otros países, incluso con recursos propios, como es el caso de Portugal ahora con los recursos españoles, que son compartidos, evidentemente compartidos con el territorio portugués, pero por qué se está fomentando con dinero, con reales de Bellón, por qué se está fomentando la construcción de presas, la formación de regadíos en Marrocos. Es que es algo que no se entiende, salvo que se le ponga en el haber a una intención mala, una intención depravada con respecto a España.